Los diputados federales aprobaron en su totalidad el presupuesto de egresos de la Federación, que contempla un ejercicio fiscal para el 2017 de 4.888.892.5 millones de pesos y dio a conocer los lineamientos para las zonas especiales de alta marginación. Después de casi nueve horas de debate desde las 19.19 horas del jueves que inició la sesión, hasta las 4.12 horas de la julgada de este viernes, luego de una larga discusión sin aprobar ninguna de las 359 reservas que presentaron 93 oradores del PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y Partido Encuentro, los diputados aprobaron el dictamen del PEP 2017. En voz del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Javier Bolaños Aguilar, indicó que el documento se avaló en lo particular por 256 votos a favor y 173 en contra, y remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Asimismo, formuló la Declaratoria de Zonas Prioritarias de Alta Marginación en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y ordenó que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, junto con el PEP para el ejercicio fiscal 2017. Notimex.